¿Qué onda, Né? Cuénteme, pues, todo. ¿Qué onda, Né? Cuénteme, pues, todo. ¿Qué onda, Né? Entonces, ¿qué? Vamos a aquí bronceando billeticos. Lo único que me falta es el bronceador de Juanita Marín y me quedan una chimba para sacarlos para la calle a pasear. Eso, qué maravilla, papá. Páreme, bolas, pues, necesito que cojas tu parte y el resto te lo lleves para un contacto en Occidente, para mañana mismo, si se puede. Ah, bueno, señor, ¿y tiene los daticos? No, pues, el ronco apenas me dejó el teléfono. Bueno, usted llegue allá y apenas llegue. ¿Le marca qué le dice dónde cae? Ah, bueno, señor, entonces, espérenme un momentico, yo anoto aquí. ¿Cómo es?